automáticamente envía la información a la base de carga ubicada en la superficie y nada hacia ella por su cuenta. Para comunicarse en la superficie la medusa mecánica utiliza una banda de radio y bajo el agua utiliza un sistema de luces infrarrojas con una distancia de trabajo de cerca de un metro. Además al recibir la señal de otro robot en las cercanías la medusa puede realizar una maniobra además de los sensores de ambiente el robot cuenta con sensores interiores para controlar los creadores de este inusual robot se inspiraron en los sifósuros una de las especies animales más antiguas del planeta tierra. El dispositivo se mueve con ayuda de unas pequeñas piernas impulsándose por la superficie y es capaz de regresar a su posición inicial usando la cola movible en caso de que el robot se voltee sobre su panza. Al igual que el prototipo animal este cangrejo mecánico no le tiene miedo al agua y puede moverse con facilidad por aguas poco profundas. Dazzler Esta linterna de bolsillo puede parecer un medio de autodefensa inusual sin embargo la luz brillante puede desorientar al criminal por el tiempo suficiente para escapar corriendo. El dispositivo es sencillo de usar y tiene únicamente un sencillo botón que te permite prender o apagar la luz. La carga se realiza a través de un cable USB estándar por medio de un puerto ubicado en la parte inferior del dispositivo. La longitud del dispositivo es de 10 centímetros y su peso es de 85 gramos. Está hecho de plástico con una cobertura especial antideslizante. Una carga de la batería es suficiente para 3 horas de trabajo continuo, aunque normalmente el dispositivo se usa por pocos segundos. El gadget viene en dos colores, rojo y verde, y te costará 52 dólares. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Germán. Gracias. Senador provincial. Agrocerial. Agroceriales Paz SRL. Ruta 90. Ruta 90. Kilómetro 67. Ruta 90. Kilómetro 67. 406. 406. 406. 406. 406. 489. Paz Automotores. ¿Sabes por qué Greenpeace no acepta donaciones de empresas? Porque las primeras en querer financiarnos serían las petroleras. Greenpeace no acepta donaciones ni presiones de gobiernos. Partidos políticos o empresas. Somos una organización ecologista independiente. Solo nos financiamos con el aporte de personas como vos. Gracias a nuestra independencia podemos seguir denunciando a los que destruyen el medio ambiente. Hacé hoy mismo tu donación a Greenpeace. A manos al 011 4000 5555 o entra en www.greenpeace.org.ar. Ayudanos a lograr un planeta mejor para nosotros. Música 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 Visite el autoservicio de la cooperativa agropecuaria de Máximo Paz. Música 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 Y yo quiero seguir estando en tu compañía. 1541-7173, 1541-8310, RG Living Design, Melincuente. Cooperativa Agropecuaria Limitada de Máximo Paz. Acopio y comercialización de cereales y oleaginosos. Semillas, agroquímicos, fertilizantes, sólidos y líquidos. Autoservicio, artículos del hogar. Acopio de miel y venta de insumos para apicultura. Agencia de combustibles y lubricantes. Agente de la Segunda ACA Salud y Covaecoturismo. Cooperativa Agropecuaria Limitada de Máximo Paz. Falucho 820, Telefax 03460 49 6039. Más de 60 años al servicio del productor agropecuario y de la población. Visite nuestra página web. Cooperativa de Obras y Desarrollo de Máximo Paz. Televisión por cable, teléfono, gas licuado, internet, banda ancha por ADSL. Agua potable y agua purificada mediante osmosis inversa. Cooperativa de Obras y Desarrollo de Máximo Paz. Ituzangó 594. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Reclamos llamando al 112 o 496 610. Sábados, domingos y feriados 114. Porque nos comprometemos todos los días. Porque llegamos a cada rincón del Departamento Constitución. Con responsabilidad, con vocación, con trabajo. Para mejorar diariamente el lugar donde elegimos vivir. Porque hay un camino, hay un futuro. Juntos, podemos más. Germán Giacomino. Senador Provincial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Germán Giacomino. Germán Giacomino. Senador Provincial. Agroceriales. Agroceriales Paz. SRL. Acopio de cereales. Venta de semillas y fertilizantes. Servicios para el agro y asesoramiento técnico. Agroceriales Paz. SRL. Ruta 90. Kilómetro 67. Teléfono 03460 496 430. Paz Automotor. Paz Automotor. Más de 30 años de confianza con la misma trayectoria de siempre. Paz Automotor. Paz Automotor. Paz Automotor. Paz Automotor. Ayacucho 530. 496 084 496 489. Paz Automotor. Paz Automotor. ¿Sabes por qué Greenpeace no acepta donaciones de empresas? Porque las primeras en querer financiarnos serían las petroleras. Greenpeace no acepta donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas. Somos una organización ecologista independiente. Solo lo financiamos con el aporte de personas como vos. Gracias a nuestra independencia podemos seguir denunciando a los que destruyen el medio ambiente. Hace hoy mismo tu donación a Greenpeace. Llamanos al 011 4000 5555 o entra en www.greenpeace.org.ar. Ayudanos a lograr un planeta mejor para nosotros. El Chiezeijo de la Barg 첫 mesa en la Gran 2014 CFC también. 1 tenemos un gran政治 сделал de aguantá aut assure charla. Hace hemos elegido unos capos de vent Castro en arc walls de petróleo. Lo que es la que dice en la Gran Turística el Huelo check para los desumbos, Heuró chez Cochino. Evidencia estáании afirma el mejor布. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Con vocación, con trabajo, para mejorar diariamente el lugar donde elegimos vivir. Porque hay un camino, hay un futuro. Juntos, podemos más. Germán Giacomino, Senador Provincial. Agroceriales Paz, SRL, acopio de cereales, venta de semillas y fertilizantes. Servicios para el agro y asesoramiento técnico. Agroceriales Paz, SRL, ruta 90, kilómetro 67. Teléfono 03460 496 430. Paz, Automotores. Más de 30 años de confianza, con la misma trayectoria de siempre. Paz, Automotores. Paz, Automotores. Ayacucho 530. 496 084 496 489. Paz, Automotores. ¿Sabes por qué Greenpeace no acepta donaciones de empresas? Porque las primeras en querer financiar no serían las petroleras. Greenpeace no acepta donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas. Somos una organización ecologista independiente. Solo nos financiamos con el aporte de personas como vos. Gracias a nuestra independencia, podemos seguir denunciando a los que destruyen el medio ambiente. Hacé hoy mismo tu donación a Greenpeace. Llamanos al 011 4000 5555 o entra en www.greenpeace.org.ar Ayudanos a lograr un planeta mejor para nosotros. ¡Gracias! 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 Porque nos comprometemos todos los días. Porque llegamos a cada rincón del Departamento Constitución. Con responsabilidad, con vocación, con trabajo, para mejorar diariamente el lugar donde elegimos vivir. Porque hay un camino, hay un futuro. Juntos, podemos más. Germán Giacomino, Senador Provincial. Agro Cereales Paz SRL. Acopio de cereales, venta de semillas y fertilizantes. Servicios para el agro y asesoramiento técnico. Agro Cereales Paz SRL. Ruta 90, kilómetro 67. Teléfono 03460 496 430. Más de 30 años de confianza, con la misma trayectoria de siempre. Paz Automotores. Ayacucho 530. 496 084 496 489. Paz Automotores. ¿Sabes por qué Greenpeace no acepta donaciones de empresas? Porque las primeras en querer financiarnos serían las petrólejas. Greenpeace no acepta donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas. Somos una organización ecologista independiente. Solo nos financiamos con el aporte de personas como vos. Gracias a nuestra independencia, podemos seguir denunciando a los que destruyen el medio ambiente. Hace hoy mismo tu donación a Greenpeace. Llamanos al 011 4000 5555 o entra en www.greenpeace.org.ar Ayudanos a lograr un planeta mejor para nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Porque hay un video. Hay un futuro. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Germán. Gracias. Senador. Gracias. 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 Agro. Gracias. 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 Coopaz. 63 años. Brindando calidad y calidez en los servicios para usted y su familia. Autoservicio Coopaz. Falucho 820. Y yo quiero seguir estando en tu campaña. Moderniza tu living cambiando tus sillones, nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina. Cambia la recepción de tu empresa. Entra en rgleavingdesign.com.ar o seguinos en facebook rgleavingdesign y elegí el modelo de decisión que más te gusta. Cotizaciones y formas de pagos al 03465 1541-7173 1541-8310 rgleavingdesign. El Procance de la economía. Cooperativa Agropecuaria Limitada de Máximo Paz. Acopio y comercialización de cereales y oleaginosos. Semillas agroquímicos. Fertilizantes sólidos y líquidos. Autoservicio artículos del hogar. Acopio de miel y venta de insumos para apicultura. Agencia de Combustibles y Lubricantes, agente de la segunda ACA Salud y Covaecoturismo, Cooperativa Agropecuaria Limitada de Máximo Paz, Falucho 820, Telefax 03460 49 6039, más de 60 años al servicio del productor agropecuario y de la población. Visite nuestra página web. Cooperativa de Obras y Desarrollo de Máximo Paz, Televisión por Cable, Teléfono, Gas Licuado, Internet, Banda Ancha por ADSL, Agua Potable y Agua Purificada, mediante Osmosis Inversa. Cooperativa de Obras y Desarrollo de Máximo Paz, Ituzangó 594. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Reclamos llamando al 112 o 496 610. Sábados, domingos y feriados 114. Porque nos comprometemos todos los días. Porque llegamos a cada rincón del Departamento Constitución. Con responsabilidad, con vocación, con trabajo. Para mejorar diariamente el lugar donde elegimos vivir. Porque hay un camino, hay un futuro. Juntos, podemos más. Germán Giacomino, Senador Provincial. Germán Giacomino, Senador Provincial. Germán Giacomino, Senador Provincial. Germán Giacomino, Senador Provincial. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Germán. Gracias. 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 Visite el Autoservicio de la Cooperativa Agropecuaria de Máximo Paz. Usted podrá adquirir la mayor variedad de productos en fiambres, lácteos, verdulería, pescadería, limpieza, bazar, tienda, perfumería. Autoservicio Coopaz. Autoservicio Coopaz. 63 años, brindando calidad y calidez en los servicios para usted y su familia. Autoservicio Coopaz. Autoservicio Coopaz. Falucho 820. Y yo quiero seguir estando en tu compañera. Moderniza tu living cambiando tus sillones, nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina. Cambia la recepción de tu empresa. Entra en rgleivingdesign.com.ar o síguenos en Facebook, RG Living Design, y elegí el modelo de sillón que más te gusta. Cotizaciones y formas de pagos al 03465-1541-7173-1541-8310. RG Living Design. Melincué. Cooperativa Agropecuaria Limitada de Máximo Paz. Acopio y comercialización de cereales y oleaginosos. Semillas, agroquímicos, fertilizantes, sólidos y líquidos. Autoservicio, artículos del hogar. Acopio de miel y venta de insumos para apicultura. Agencia de combustibles y lubricantes. Agente de la segunda ACA Salud y COVA Ecoturismo. Cooperativa Agropecuaria Limitada de Máximo Paz. Falucho 820. Telefax 03460 49 6039. Más de 60 años al servicio del productor agropecuario y de la población. Visite nuestra página web. Cooperativa de Obras y Desarrollo de Máximo Paz. Televisión por cable. Teléfono. Gas licuado. Internet. Banda ancha por ADSL. Agua potable y agua purificada. Mediante osmosis inversa. Cooperativa de Obras y Desarrollo de Máximo Paz. Ituzangó 594. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Reclamos llamando al 112 o 496 610. Sábados, domingos y feriados 114. Atención de la Obras y Desarrollo de Máximo Paz. Porque nos comprometemos todos los días. Porque llegamos a cada rincón del Departamento Constitución. Con responsabilidad, con vocación, con trabajo. Para mejorar diariamente el lugar donde elegimos vivir. Porque hay un camino, hay un futuro. Juntos, podemos más. Germán Giacomino. Senador Provincial. Desarrollo de Máximo Paz. Sincero de Máximo Paz. Próximo Paz. Desarrollo青. Eskerro. El Cámara. Espíritu. Eskerro. El Cámara. El Cámara. El Cámara. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.